Esto pasó en Radio con Voz. Alfredo Cornejo ganó las elecciones en Mendoza y por eso hablamos con el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri. En estos 30 días, dejándolo todo para ganar en un escenario donde además, si vos lo analizás con total frialdad los números, hay una gran paridad. El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que si llega a ser presidente, el CONICET será una oficina a cargo de Daniel Salomone. Esto decía el científico. Yo te puedo garantizar que Javier es un apasionado de todo esto. Como yo te dije, ya años atrás fue a una charla que di en la Unión Europea. Es decir, es el único economista que fue a una charla que di en la Facultad de Ciencias Económicas. La numeróloga Piti fue contratada por el Banco Nación para asesorar a una gerenta de esa entidad. Por eso hablamos con la numeróloga Julieta Rutenberg que nos explica qué es la numerología. La numerología es un sistema, por lo menos el que hago yo, es un sistema que inventó un señor que se llama Pitágoras, donde el pibe entiende lo que la ciencia luego comprobó, que es que todo en este universo es matemática y geometría. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Radio Con Voz.